y se registra un extraño caso de un menor de 12 años que estornuda 24 veces por minuto. Los médicos aún no encuentran la solución. Sebastián Bedoya con los detalles. Sebastián, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, pues a esta altura yo me atrevería a decir que es un poco más porque los estornudos del niño de 12 años se presentan cada dos segundos aproximadamente. La situación es bastante delicada. Esto, por supuesto, lo obligó a abandonar sus actividades académicas. Permanece aquí en la casa, en compañía de su padre, que nos acompaña en este momento, don Marco Millán. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. Don Marco, ¿qué tanto le han dicho los médicos? Pues, ¿qué le comento? Hace un año le dio, le duró tres meses. Estuve en todas las clínicas, nadie pudo con eso. Hasta que llegué a un alergólogo de Confenalco y él me lo calmó, me lo trató y se le quitó. Yo lo saqué del colegio y volvió a fútbol, a todo, se mejoró, volvió a estudiar. Hace 45 días le volvió a dar lo normal, lo volvió a llevarme al alergólogo. Lo revisó, le mandó medicamentos, a lo hecho a mi hijo, ya no es alergia. Ya es, según el doctor Quintero, es una enfermedad que la tienen 30, 40 personas en el mundo. Entonces, a raíz de eso me dijo llevarlo, internarlo en Confenalco por urgencias y lo interné ocho días. Me lo tuvieron, le hicieron exámenes, en vez de que lo dieran, y a los ocho días me dijeron lléguelo para casa porque no sabemos qué es. Y fuera, lo tocó pagar y sacarlo como entró, salió. Y estoy en eso, y ahí me dijeron que lo llevara el Club Noel, que tengo hasta una orden de la alergóloga de Confenalco. Lo llevé el lunes, que no hay convenio. El martes ya me llamaron y me dijeron, no, no, llévelo, que ya está todo listo, ya está, ¿cómo se dice?, autorizado. Ayer estoy desde por la mañana, salí casi a las cuatro de la tarde y resulta que el club me dice, primero que todo, aquí no tenemos convenio. Y segundo, aquí no ha llegado nada, a las cuatro de la tarde me tocó volverme con el niño. ¿Cuántas veces al día estorduda el niño? Yo le he contado más o menos cuarenta y tres mil, desde las seis y media, siete que levanta hasta las diez once de la noche que se acuesta. Eso sí, cuando duerme no le da, descansa, ¿no? Entonces trato yo en el día de tratar de que se duerma un rato, una horita, dos horitas para que descanse. Porque a raíz de esos tornudos, él mantiene cansado. Y cansado es estar sentado, porque él no hace ninguna actividad, porque en estos días bajó ahí a los de los amiguitos y medio corrió y se afició y tocó traerlo. Entonces él es una persona que del mueble no se mueve. Don Marco, muchísimas gracias. Esperamos que se resuelva pronto este problema crónico de salud para el niño. Que algún experto, bien sea nacional o internacional, pueda ayudarlos. Quienes estén interesados pueden comunicarse a través de nuestro equipo periodístico de Noticentro 1CMI, que los pondremos en contacto con don Marco Millán, el padre de este menor de doce años.